¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mire, mire, mire! ¡Vamos, vamos! ¡Con la vida de la gente! ¡Con la vida de la gente! ¡Con la vida de la gente! Bueno, es una actividad que las hacemos anualmente y aquí están los diferentes estamentos de la escuela, especialmente los niños, los docentes, asistentes y los apoderados que tú has visto que la pasan muy bien y aportan bastante. Bueno, empezamos la celebración hoy día que es el día de la Pampilla y el 15 de septiembre es nuestro desfile que lo hacemos acá en la calle principal de Cárcamo. Va a ser a las 10, un cuarto de la mañana. El saludo es para todos los habitantes de nuestro querido Valle de Iapel. Nosotros tenemos niños de de Santa Virginia, de Céspedes, de todo el interior, de Huintil Norte, Huintil Sur, Charchal, Quebra de Cárcamo, Cocineras Alta, Baja, de todo el valle prácticamente y de Iapel también. Así que un cariñoso saludo de la comunidad Escuela Clemenza Villaruel para todos y todas las personas de acá y también de Iapel. Bueno, esta Pampilla se está realizando ya hace un par de años, saliendo a distintos lugares de aquí de la comunidad y se trata más que nada del compartir entre los apoderados, papás apoderados, profesores y es un día de recreación para toda la comunidad y compartir en familia. Un saludo muy cariñoso de parte de los apoderados del colegio, a toda la comuna, que sean unas lindas fiestas patria y lo mejor, que sea un buen compartir. Mire, para nosotros esto es muy bueno porque nuestros niños tienen una tarde recreativa donde ellos pueden expresar todas sus emociones acá. Y nosotros como apoderados igual, para compartir unos con otros, tratar de conocernos también, que hay muchos apoderados nuevos. y, no, espectacular. ¿Qué le parece esta actividad que está dando comienzo una semana antes de las fiestas patria? Bonito, bonito, porque ya estamos viviendo el mes de la chilenidad, así que hay que empezar luego, lo antes posible, desde el 1 de septiembre y empezar a celebrar. Muy bien. Feliz apoyando a todos los niños, no solamente por mi hijo. Hablan un poquito acerca de la coordinación, cómo se juntaron, cómo hicieron la actividad para juntar y para venir aquí a tener un almuerzo comunitario. Todo por reunión y todo por grupo. Los formamos todos los apoderados, todos iguales. Un saludo a todos los apoderados de este curso. Sí, un saludo a todos los apoderados, que somos muy unidos. Pucha, excelente. Me gusta el reencuentro que se hace, de la Pampilla, bonito, se comparte en familia, con los niños se conocen a los apoderados. Un saludo a toda la comunidad para que pasen un feliz 18 de septiembre, entonces. Claro, un saludo grande, abrazo, y que la pasen bonita en las fiestas patria. Bien, o sea, hasta el momento ha resultado bien la actividad. Hemos participado todos. ¿Qué han hecho en el día de hoy? Hemos tenido hartas actividades. Bueno, mi curso igual estuvimos sellando cueca, además de las competencias de la cuerda, de la cita musical, de saltar el saco. Ahí participaron los profesores y alumnos, también apoderados. de la cita musical, de la cita musical. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!